Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Huaminga, son todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en la comunidad de Nauti, es parroquia punina, en la parroquia punin, de mi querida provincia de Chimborazo. El día de hoy vine para acá porque, como siempre, yo ando de curiosa aprendiendo cosas nuevas, tratando de innovar un poquito. Así que el día de hoy vine a la casa de mi abuelita. Se preguntarán, ¿para qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Bueno, vine donde mi abuelita porque le pedí que ella me enseñe a trasquilar borregos. Ustedes han visto en algunos de mis videos que yo hablo bastante de la ropa tradicional de la cultura quichopurua. La mayor parte de ropa o prendas en la antigüedad eran hechas con lana 100% de borrego. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sacaban la lana de un borrego que se ve así? Y sacaban una hermosa valleta que se ve así. Entonces, vamos a aprender el proceso desde cero, desde cero. Vamos a elaborar para nosotros mismos una prenda de vestir netamente de lana de borrego. Entonces, el día de hoy vine donde mi abuelita precisamente para que me enseñe a cómo trasquilar un borrego. Vamos a trasquilar un borrego. Vamos a sacarle la lanita para poder utilizarla y hacer una valleta como la que me ven luciendo el día de hoy. Así que no se vayan, quédense hasta el final del video y... Esta valletita es hecha de lana de borrego. ¿Cuántos años tiene esta valletita, mami? Miren ustedes, tantos años y esta valleta sigue casi intacta. La mayor parte de prendas de lana de borrego que la gente hacía en la antigüedad, como eran hilados, el hilo se podría decir, era hecho a mano netamente por las manos de nuestras mamas, duraba más tiempo. Y de hecho yo he visto, bueno, cuando falleció mi abuelito, él tenía unos ponchos hechos de lana de borrego. ¿Usted le hizo esos ponchos a papacitos, se acuerda? Sí. ¿Usted hizo? No, ponchota, valleta, anacota, chumbiconata, 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 chumbiconata. ¿Ustedes, de una oveja, de una señora oveja se podría decir, salía un anaco? O sea, si es que yo me pongo a sacar así de todos estos, sacaré por lo menos una valleta. Ojalá pueda sacar. Pero bueno, ese es el punto. Como les comentaba, hay prendas que se hacían netamente de lana de borrego y que duraban con, o sea, se puede decir full, full años, porque eran prendas literalmente hechas a mano desde la materia prima. Como les estaba contando, mi abuelito tenía unos ponchos que ya les voy a mostrar más adelante que son hechos de lana de borrego. Y que mi abuelita le había hecho a mi abuelito. Ahora también les voy a contar el contexto de por qué se hace, bueno, se hacía, porque en la actualidad casi ya no he visto. Nosotros compramos ya prendas elaboradas que son ya muy industrializadas y ya no hacemos de la manera como sabían hacer nuestras mamas antes. Entonces les voy a mostrar cuál es el contexto atrás de poder hacer una valleta de estas con lana de borrego. Así que sigan viendo. ¿Dónde mandaba usted a hacer los ponchos? Ya tenía la lana, ¿no es cierto? Tenía hecho ovillito. ¿Dónde mandaba hacer los ponchos o las valletas? Ponchos... ¿Y qué pasó con ese telar? Miren ustedes, toda esta historia es interesante Porque desde el papá de mi mamacita, de mi abuelita Enseñaban todas estas tradiciones Les quiero invitar a que esto no se siga perdiendo He escuchado muy raras veces que ahora hablan de telares Sobre todo los telares donde hacían las chumbis He escuchado muy rara vez que todavía hacen de esa manera Pero ojalá podamos seguir rescatando por ese lado Que estas prendas de vestir se sigan haciendo de la manera tradicional Como se hacían Es un dato muy interesante, así que sigan viendo Ahora sí, antes de iniciar con el proceso Les quiero explicar cómo es la movida La movida es que tenemos unos borreguitos Como los que están por allá Tenemos estos borreguitos Y bueno, yo he visto en videos así Que saben hacerlas con unas máquinas Y zoom, zoom, zoom y listo Pero nosotros lo vamos a hacer de la forma tradicional Como lo hace mi abuelita Con unas tijeritas Y con mucha, mucha paciencia Seguir cortándole la lana a los borreguitos Entonces, la técnica es simple Tener un borrego Amarrarle las patitas Para que el borrego no se nos mueva Mientras le estamos quitando la lanita Obviamente porque es algo desconocido para ellos Como que sí se asustan Pero hay que tratar de tenerlo Para que el borreguito no se mueva Entonces, cuando ya el borreguito ya está Se podría decir ya acostadito Empezamos a quitarle la lana No me voy a ir más allá de las palabras Así que manos a la obra Y vamos a empezar Ahora sí, manos a la oveja No mentiré Aquí está mi abuelita Ella ya se adelantó con el trabajo Ella ya le está quitando la lanita Ustedes pueden ver Todo esto se hace con delicadeza Por eso el borrego está acostadito Obviamente que hay que tenerle para que no se asuste Pero podemos seguirle quitando Miren ustedes cómo le quita mi abuelita Ahora sí me toca a mí Ya vi Y yo viendo puedo aprender un poquito Pero ahora sí Es hora de la verdad La técnica simple Hacerle para arriba la lana del borrego Meter la tijera Así Y seguir cortando Miren ustedes Aquí ya salió mi primera cosa Espero no cagar Algo muy importante que me dijo mi abuelita Así que hay que sacarle la lana A todo este borrego Y recién vamos por la changuita Pero bueno Sigamos Sigamos Ahorita mi tío se fue a buscar otra tijera Para ver si es que hacemos entre dos Porque un trabajo para una sola persona Sí se demora Así que vamos a buscar otra tijera Para ayudarle a mi abuelita Así que continuemos Estamos entre tres Porque no nos queremos demorar tanto Porque es un tremendo borrego Entonces pero Verá que estamos entre tres Voy a cronometrar ¿En cuánto tiempo terminamos? Entre los tres ¿Qué hora es ahorita producción? Son exactamente las 11 y 38 de la mañana Veamos entre tres personas ¿A qué horas terminamos de trasquilar el borrego? Ah, por cierto Miren de lo que el borrego estaba así sucio Miren cómo va quedando aquí Limpiecito Esto lo que venga aquí no es sangre Son garrapatas Entonces no se asusten Y como ya nos cansamos En este trabajo Cansa mucho la espalda Me voy a echar unos banquetos de la cocina Ahora sí sigamos Pero lo importante es que miren ya Ya vamos casi por la mitad del borrego Cuando estemos ya más abajito del lomo Es cuando toca darle la vuelta Para cortar al otro lado Pero ya les voy a mostrar Hasta mientras les quería comentar Ustedes se han de preguntar ¿Cuánto tiempo dura para que el borrego Le crezca la lana? Son aproximadamente más de un año Se requiere más de un año Para que a un borrego le crezca la lana Como vieron al borrego que le estamos trasquilando Entonces ustedes imagínense ¿Cuánto tienen que esperar Para poder volver a hacer una valleta Un poncho o un anaco? Entonces Me supongo Si es que antes la gente no tenía tantos borregos Han de haber sabido comprarnos la lana Entonces antes compraban A las personas que tenían lana Les compraban y hacían sus prendas de vestir Entonces aquí Aquí en el borrego Hay plata Hay mucha plata Bueno por el momento Estoy En tiempo libre Porque hay solo tres tijeras Entonces está mi papi Mi tío y mi abuelita Cortando Y yo estoy aquí con el Pablo 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 Y por ahí atrás creo que está el Patricio Si no estoy mal Simón Ahí atrás está el Patricio Algo interesante que acabo de descubrir Conversando Es que este trabajo Que ustedes ven haciendo aquí Era hecho Casi en su mayoría O se podría decir En la mayoría Por los hombres Solo por los hombres Entonces los hombres Tresquilaban a los borregos Y nos daban la lana A nosotros las mujeres Para hacer los ponchos Nosotros vuelta Nos encargábamos del proceso De hacer hilar Hacer esta lana Que ustedes ven aquí Toda esta lana Que ustedes ven aquí Hacer un hilo muy finito Para poder hacer ponchos Valletas Y fajas Entonces Netamente este era un trabajo De hombres Pero Si se puede Podemos hacer todos Sin distinción de género Pero por el momento Dejemos que hagan Los hombres Ya casi acabamos La mayor parte Del proceso Hasta el momento Ustedes La mitad Claro La mitad Más de la mitad Miren ustedes Todo esto de lana Se ha sacado De No es borrega Es borrega Entonces Vamos a seguir Sacándole Algo también Que me comentaba De hecho Mi papá Era Ustedes vieron Unos animalitos Que estaban andando Por aquí Está uno por aquí Estas cosas Estos animalitos Se llaman Garrapatas Estas garrapatas Según me contaba Mi papi Como Se puede decir Que les chupan La sangre No es cierto Que les chupan La sangre A los borregos Y es por eso Que los borregos Son flacos Bueno Con esto También estamos Evitando que los borregos Se hagan flacos Entonces Como ya les quitamos Las garrapatas Se pueden hacer Más gorditos La técnica Es coger Poquito a poquito Ahorita me nace La duda Hace un rato Hablábamos De que esta lana Cuando a veces No se tenía O se tenía En exceso Esta lana Se vendía Entonces ¿Cómo se vendía? ¿Cómo era el proceso De venta? ¿Y cuánto costaba? Según Como me han contado Mis padres En esta zona De Columbe La parte Creo que de Colta Mismo en sí Había una gente Del sector De gatazo Quienes se dedicaban A la A la venta De cucharas De palo A la venta De los platitos De barro Agujas Hilos Algunas cosas Así Cosas pequeñas Ellos traían A cada una De las comunidades Un poco Yo me acuerdo También de pequeño Que ellos dedicaban A ese tipo De actividad Y hacían El trueque Es decir La gente Que tenía Las lanitas Cambiaban Por las cucharitas Por el platito De barro Una aguja Un hilo Alguna cosa De esas Las cosas Que esa gente Se dedicaba A cambiar Entonces Era una manera De hacer Un trueque Entre la lanita De borrego Y las cosas Que ellos traían O sea Prácticamente No existía Un valor Nominal Hablemos Un valor monetario Pero Esa fue la manera Como se Se practicaba El trueque En las zonas Si alguna cosa Me acuerdo Cuando yo era pequeño También Ese tipo de actividad No solamente Con la lana De borrego Sino también Con otro tipo De productos Para que el borrego No se ensucie O sea El borrego Para que no se ensucie Generalmente Esta lana Que ya está Cortada Esta lana Que ya está cortada Hay que tenderla Así bien bonito Así bien bonito Como un colchón Como un colchón Y Se coge al borrego Y se la vira Y se la vira Ya está Y continuamos Nuevamente de aquí Ahora sí Lo que nos falta Es la El otro ladito No nos falta tanto Pero vamos a seguir asiento Bueno mi papi le va a sacar ya Todo el Todo el ponchito Ay qué bonito Qué elegancia la de Francia Córtame 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 ya Ya no me jodas Córtame ya Hemos terminado Está haciendo un solazo Pero un solazo Pero ya Acabamos De trasquilar Al señor A la señora La borrega Ahora sí Les voy a mostrar Cómo Cómo quedó Listo Y ya quedó Venga venga Estaba así De lo que Estaba así Hemos olvidado Hemos olvidado Un lado A ver Ay cierto Nos olvidó ¿Qué es eso? Misión completada Terminado Los otros borregos ¿Y tú quién eres? Miren 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 Cómo se va a fregar Está contento Quedó casi Como el Borreguito chiquito Que está aquí Casi Y esto ha sido Todo lo que hemos Sacado en lana Miren ustedes Pudimos obtener Todo esto Del borreguito Que ya está Yuchu Andando coraje Así Vamos a Abrazar Y ya tenemos La lana Lista Para nuestro Poncho Miren Todo esto Sacado Y bueno amigos Esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Mucho lo que hicimos Nos demoramos Aproximadamente Dos horas En Pasquilarle Al borreguito Pero obviamente Hicimos entre Tres personas Luego llegaron Dos refuerzos Entonces Es un trabajo Bastante laborioso Sobre todo si lo hace Sobre todo si lo hace Una sola persona Espero que este video Les haya servido mucho Se hayan entretenido Y más que todo Hayan aprendido Hayan aprendido Junto a mí Cómo se Trasquila A un borreguito El siguiente proceso Que vamos a hacer Es lavar la lana Tratarla Hilarla Y llevarla A ver Qué podemos hacer O qué podemos sacar Si podemos sacar Una valleta Un anaco Un poncho O lo que sea Así que estén pendientes En los próximos videos Que ya estaré subiendo Ha sido un gusto Compartir con ustedes Nos vemos Hasta la próxima Bye